Sur TV vive tu televisión Bienvenidos sean todos ustedes gente bonita que nos visualiza desde casita Estamos aquí con toda la emoción y toda la actitud Porque hoy les tenemos como siempre muchas sorpresas para todos ustedes Para que se entretengan con nosotros Tenemos una sorpresota Algo que no había pasado por aquí En este programa Les tenemos unos invitados de lujo Y una que otra cancioncita por ahí Para que se entretengan y se diviertan con nosotros Si o no Ricardo Así es Lucilio Hoy vamos a tener un programa muy especial Hoy vamos a hablar de lo que es el deporte Vamos a hablar del deporte de teatrón Y va a estar un equipo que fue a competir también Nos trajimos medallas para Guerrero también Eso exactamente Tenemos muchas sorpresas para ustedes Y la verdad yo estoy muy interesada en este deporte del teatrón Porque es algo que yo no conozco Y espero ahorita me informe súper bien A ver si me animo a practicar incluso Ya ves que estoy empezando a hacer ejercicio De hecho si te estoy viendo unas fotos de mi Facebook Y veo que estás empezando a practicarse de correr Ay ya ves Es que dices que voy a desaparecer Pero yo la verdad no creo Es que como que me hace falta cuerpo A ver que manden un mensajito a los públicos aquí O que llamen al teléfono Que si mi compañera Lucil Necesita deporte o hacer ejercicio Mándanos un mensaje O había el programa de Facebook de Tarde de Estrellas O si no por Sur TV O el número que está apareciendo en pantalla Que es 1.38 Así es, así es Opinen con nosotros Mándenos sus mensajitos con todo gusto Y pues aquí estamos para escucharlos Y para darlos a conocer También manden sus saludos Pueden también mandarnos sus saludos A nuestra página de Facebook Directamente sintonizándonos Por Sur TV en la página Así es, en Sur TV Porque en Sur TV sí se ve Exactamente Ricardo Así es Oye Lucil Antes de empezar nuestra primera sección ¿Qué te parece? Hay que invitar a los nuevos talentos Que vengan aquí al programa A que la den a conocer Ya sea pintura Cantante, actor Escritor Etcétera, etcétera Y la puerta de aquí del programa de Tarde de Estrellas Es cordialmente invitados Mándales su mensaje O márquen aquí el estudio Que está apareciendo aquí en pantalla Márquenos Así es Márquenos el numerito Que está ahí apareciéndoles en pantalla Manden sus mensajitos También por Facebook Y aquí estamos Para escucharlos La verdad que Fíjate que estaba Estaba pensando yo Ay no Este Como que Estamos Estamos Este Con una calor así Horrible Horrible Y que yo Yo venía en el camino Y dije Ay no Ya no Ya no tengo ganas de nada Ya voy a llegar allá Bien apagada Pero fíjate que Llego aquí Y me emociono Luego luego Y estoy súper contenta De estar frente a las cámaras Y de compartir con ustedes De hecho Este Está nubladito El día de hoy Está bien nublado Desde la noche Está nublado Anoche que llovió Pero nada más Para que vaporice Porque sigue siendo calor No Bien horrible Bueno Yo siento fresco Pues yo no siento calor Así como tú Estás comentando Míralo Quien te viera No Yo pensaría que tú Tendrías más calor que yo Ya pues no Te voy a tirar Porque Si no Me voy a poner A hablar de tu peso Ok Gracias Lucie Gracias Perdóname Y bien Lucie ¿En qué sección Vamos ahorita? Ahorita Les traigo La sección De cine Para todos ustedes Que ahorita Están estrenando La película De Misión Imposible Muchos estábamos Esperando esa película Yo me incluyo La sexta entrega Y traigo algunas curiosidades Que seguramente Les van a interesar Si o no Que está padre Esta película Así es Creo que es el primer actor Que no usa Es el personaje doble Así es Exactamente Esa es una de las cosas Que me llama mucho la atención Que Tom Cruise Debe de ser un amante Del peligro Para hacer todas estas películas Así es Ya casi está tirándonos La toalla Porque ya Casi casi Es la última película De Misión Imposible ¿Qué estás tratando De decir Ricardo? Que Tom Cruise Está viejo Bueno no tan viejo Pero ya Ya no da para tanto Acción para él Y no Cómo puedes decir Eso de él Te aseguro que Muchos que te van a ir encima Y me vas a escuchar Después Ahorita que salgamos Del aire Bueno bueno ya A lo que nos truco Está bien Vamos entonces A esta pequeña Cápsula Que les he preparado Con algunas curiosidades Vamos a verlo Misión Imposible Una de las sagas de acción Más afamadas de todos los tiempos Realiza este año Su reaparición Sexta entrega Con la película Repercusión Por esta razón Hoy les traigo Algunas de las mejores curiosidades De estos emblemáticos filmes Primero A estas alturas Todos sabemos Que Misión Imposible No sería Misión Imposible Si Tom Cruise No fuera el protagonista Después de seis entregas Se ha vuelto indispensable A tal grado Que actualmente Es él quien toma La mayoría de las decisiones En la saga Recordemos además Que cuando Brad Bird Se retiró Para rodar Tomorrowland Y la producción Entró en pánico Fue Tom Cruise Quien presionó A todos Para que contrataran A Christopher Con el que ya había Trabajado anteriormente Con Jack Richard Misión Imposible Misión Imposible Nos ha cautivado Con sus increíbles Escenas de acción Y el inminente Peligro de muerte Que sufre constantemente El protagonista Si algo es seguro Es que Tom Cruise Es un amante Del peligro Pues en la producción De la saga Se han llevado Varios sustos Debido a que el actor No suele utilizar dobles Para las escenas de riesgo Exponiéndose a sufrir El peligro Que experimenta Su personaje En carne propia Es imposible Ya estamos aquí Y díganos Que les pareció Este video Con estas pequeñas curiosidades Mándenos sus opiniones Llámenos al número Que está apareciendo Allí en pantalla Y sobre todo Pues si quieren participar Con nosotros Adelante Que estamos aquí Para escucharlos Sione Ricardo Así es Lucy Son seis películas De Tom Cruise Que está haciendo Su misión imposible Vamos a ver Si llega a la séptima Vamos a ver ¿Tú a qué le apuestas? Yo la verdad A las imágenes que vi Dudo Sigo con lo mismo Dudo que Que siga con sus Versiones Sus Versiones de Misión imposible ¿Cómo te atreves Ricardo? Si se ve muy bien Y la verdad A mí me está gustando mucho No sé si ya hayan Checado el trailer Que la verdad Está muy bueno Yo si estoy como que Para ver la película Porque me llama mucho La atención Será quizá el cariño Que le he tomado A esta saga A lo largo del tiempo Porque muchos así Al verla desde el principio Le hemos sumado un cariño Y realmente Por eso es que Nos fascina Bueno yo no he visto Desde la primera Bueno si le vi un rato La primera Pero Ya ves Hasta aquí No me gustó mucho De Misión Imposible Ay no Como eres No No le diste la oportunidad Correctamente Seguro Pero Ya tenemos por aquí Algunos saluditos Gracias a todos los que Nos están sintonizando Desde Casita Muchas gracias Por compartir con nosotros Y por mandarnos Sus saludos Tenemos por aquí De Esmeralda Rivera Dice Saludos Saludos Esme David Doges Gatica Muchas gracias Por estarnos sintonizando Dulma Rosario Gracias por sintonizarnos Sarait Hernández Dice Mi campeona Yutzir Te amo Ah ya están llegando Los saluditos Desde ahorita Para el equipo Que tenemos más adelante Ricardo Así es Estás empezando a notarse Estas personas Que están acá afuera Nos dan su mensajito A sus hijos Y a su Ahí al equipo Claro que sí Tenemos unos invitados Muy especiales Que van a estar con nosotros En unos momentos Y que ya Sabemos que los están esperando Por ahí Gracias por sintonizarnos Josefina Moreno Dice Saludos desde Laredo Texas Muchas gracias Por estar Desde Texas Desde Texas Nos están viendo Claro Muchas gracias Josefina Luego dice Gabriela Díaz Esperando el equipo De Tixol Muchas gracias Por estar aquí Ya pronto Pronto estar aquí El equipo Ya está Calme Calme Que no Paga No coman ansias Ya estamos aquí Los tenemos aquí Cerquita Los estamos observando Y por supuesto Que van a pasar Con nosotros En unos momentos De hecho Están en camerinos Están arreglando Así es En camerinos Tenemos aquí Dice Edgardo Camacho Venegas Ya ya dice Si así es Aquí está esperando También el Jackie Cobos Dice saludos a Dani Saludos Dani Y pues tenemos aquí Una mega sorpresa Así es Así es Estamos esperando El día En que regrese Yuli También Porque han sido Una situación Complicada Y de verdad Que le deseamos Lo mejor Desde aquí Con todo nuestro corazón A nuestros demás Compañeros La verdad Los estamos extrañando Mírennos Como estamos Se están cotizando Se están tomando Sus propias vacaciones Y nosotros Firmes aquí Cumpliendo Mira como yo no tengo Vacaciones Y ellos andan Como si nada No Ya me vas a dar Vacaciones Ya pronto Nosotros dos Y yo sé Quien a cargo Aquí en el programa Ah eso Pues vamos a ver Si es verdad Porque de verdad Que ya se tomaron Unas larguísimas Vacaciones Y nosotros aquí Solitos Extrañándolos Nada de extrañar O sudando la gota gorda Para sacar el programa Porque no tenemos Conductores Oye Yo poniéndome sentimental Digo Ay los extraño Y tú No que sudando la gota gorda Que el trabajo Lo primero que piensas Bueno Es entre nosotros dos Ellos si están Disfrutando sus vacaciones Y pasándole lo lindo Y nosotros Aquí sufriendo Ay De veras Lo primero que piensas En lugar de que digas Ay el cariño De amigos Y todo No 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 Luego se ve pues Aquí el productor Como No ya sabes Que lo queremos mucho Y que se extraña mucho También quiero mandar Un saludo para mi novia Que ahorita está trabajando Le mando muchos saludos Besos Y abrazos Que la amo Y que la quiero muchísimo Ay Ricardo No puede faltar Tu saludo Obvio Así es Si no hay saludo para ella Voy yo para todos Uy Híjole Cuidado A mi se me hace Que te cargan cortito No 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 soy Mandy No soy Mandy Ajá Si No puede faltar El saludo para mi novia Cada programa Obvio Obvio Sin apoyo de ella No es nada No soy nada Ay mi vida Ya te pusiste cursi No ya Obvio Así debe de ser Cálmate Cálmate No pues Que bonito Que bonito es el amor Este Yo quiero mandar saludos Por ahí A mi familia Que seguramente Nos está sintonizando Saludos Saludos a A mi hermano Saludos a mi mamá Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por el apoyo Gracias también A todas las personitas Que nos ven A mis compañeros De la escuela Y ya saben No No digo nombres Porque después Ya sabes Cómo se pone La cosa de horrible Porque dicen No No me mencionaste A mi Cuidado Pues dices en general Y eso incluye A todas Hasta que no te caen bien A los maestros Etcétera Así es Yo mando el saludo En general A todos A todos Oye Como que no me caen bien Todo el mundo me cae bien A mi No digas eso Si yo a todos Los quiero muchísimo Ok ok Ay si Hay que derrochar amor Y felicidad Ya sabes Ay ajá ¿Por qué será Que no me crees? No Yo si te creo Yo si te creo Lucía No No digas eso Pues van a pensar Que de veras Yo soy la mala Del cuento La mala del cuento No eres la buena del cuento Así es Lucía Tú derrochando amor Por todo el mundo Y sentimentalista Ay ya 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 Pues tampoco exageres No ya sabes Ya sabes Ricardo Yo bien contenta De estar aquí También Este Todas las personas Que nos están sintonizando Por favor Ya saben Aquí estamos Para recibirles Si tienen alguna persona Que quiera Este Venir a compartir Con nosotros Su talento Alguna amistad Que quiera venir aquí A cantar Si no también Anunciarse también Televisión Tenemos los espacios Aquí en Sur TV Manden sus mensajitos O llamen aquí A la televisora Y aquí le damos Precio para Su propio negocio Así es Porque Sur TV Si se ve Aquí anúnciense Con nosotros Y por supuesto Estamos encantadísimos De atenderlos ¿Qué te parece Lucís? Si tomamos Nuestra primera corte comercial Y regresamos aquí A su programa Tarde de Estrella Así es Más de un millón de veces Se ha abierto este álbum Que para muchos Solo estará lleno de fotografías Para mí es más que eso Es un rincón lleno de recuerdos Momentos que me ayudan A imaginar que estoy ahí Te aseguro Que nunca dejaré de recordar Venir aquí A disfrutar Con mis seres queridos Hace que mis días De descanso sean Mi amor de verano Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta De género Además Queremos que las niñas Y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado En Coamex Tenemos una familia ¿Quién hace en qué parte De una quita? Cada vez somos más Los que nos subamos A este proyecto Tenemos prestaciones De ley Seguro En Coamex Somos más que una empresa De seguridad Somos acapulco Hoy tenemos un trabajo Y eso es Garantizar tu seguridad Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza Tu negocio No se ve Infórmate de nuestras promociones Anúnciate con nosotros En Sur TV Si se ve Alina Reina Consulta para ti A especialistas En esos temas En los que todos Tenemos tanto en común En la vida Hay problemas Que separan a las personas Y personas Que se unen Para resolverlos Mi nombre es Alina Reina Y te esperamos En el programa Tanto en común Lunes, miércoles y viernes De 4 a 5 de la tarde Por Sur TV Más de un millón de veces Se ha abierto este álbum Que para muchos Solo estará lleno de fotografías Para mí es más que eso Es un rincón lleno de recuerdos Momentos que me ayudan a imaginar Que estoy ahí Te aseguro que nunca dejaré de recordar Venir aquí a disfrutar Con mis seres queridos Hace que mis días de descanso Sean mi amor de verano Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños Como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado En Coamex tenemos una familia Y más en que parte de un equipo Cada vez somos madres Que nos subamos a este proyecto Tenemos prestaciones de ley Seguro e imponabilidad En Coamex somos más que una empresa de seguridad Somos a tapeteños Hoy tenemos un trabajo Y eso es garantizar tu seguridad Ya estamos aquí de regreso En su programa Tardes de Estrellas Con toda la emoción Porque tenemos unos súper invitados ¿Verdad chicos? Sí Ay bueno ¿Y ese ánimo? ¿Qué fue? Bueno Estamos súper contentos Además Que ya está aquí Mi compañera Rosy Carvajal Para acompañarnos En esta entrevista Con toda la energía ¿Sí o no mi Rosy? Así es Muchas gracias Mi querida Lucila Aquí con toda la actitud En su programa Tardes de Estrellas Y hoy tenemos A los chicos del equipo De Triatlón Trixol Ellos son acapulqueños ¿Verdad chicos? Que todos son acapulqueños Sí Y me estaban comentando Que orgullosamente Ganaron dos medallas Este pequeñito Me estaba diciendo Que ganaron En Tequesquitengo ¿Y dónde más? En Ixtapa En Ixtapa A ver cuéntanos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el concurso? O si alguien más Quiere contar Muy contentos también De ver que hay Desde los más grandes Hasta los más jovencitos Mira nada más ¿Cómo va la helerita? Así es Así se formaron Mi querida Lucila Del más grande Hasta el más pequeñito ¿Cuántos años tienes tú? 17 años Ok Y aquí Y aquí Y aquí Muy bien Me llamo Fátima Y tengo 14 años Yo soy Patricio Y como ya escucharon Pues yo tengo 17 años Muy bien Todos ellos jovencitos Todos ellos son el equipo De Triatlón Trixol A ver Patricio Cuéntanos ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo estuvieron las competencias? Bien Este La Dixitapa Fue primero Y pues Son eventos Que realiza La No sé si es Federación Que se llama Haz Deporte Y son eventos Muy padres Ya que Todo el año Entrenamos Para eso ¿Sabes? O sea Nos preparamos Para todo Es como una prueba Como unas metas Que tenemos Y esas metas Son las que tenemos Que tener claras Para irlas cumpliendo Para irlas rebasando Para mejorar Los tiempos Etcétera Entonces Para esto nos preparamos Ya que Estas competencias Te exigen Mente y cuerpo Entonces tienes que estar Así como que Muy bien alineado Y pues Todos mis compañeros Y yo Hicimos Un excelente trabajo Ya que Todos dimos Lo que pudimos Muy bien Se ve Y llegaron Con un buen De medallas ¿Verdad chicos? Y los preparan En diferentes disciplinas Por ejemplo Natación Velocidad Bicicleta Ciclismo O como es que Los preparan A ver Explícanos Claro Este Diario entrenamos Entrenamos natación Ciclismo Y atletismo Este Por los diferentes Días de la semana Pues cada uno Tiene así como Una rutina específica Pero van variando Y lo que nos gusta De entrenar Es que Esto no se vuelve Algo tedioso Cada Siempre Va cambiando Se va actualizando Y como todo Pues vamos mejorando Muy bien Y estas competencias Fueron a nivel estatal O nacional O local Sí Son a nivel nacional Wow ¿Y cómo ves Lucil? Pues la verdad Impresionante Este trabajo Que están realizando Todos ellos Increíble Yo creo que Más allá De todo El trabajo Que ellos Realizan Y el esfuerzo Que viene impreso Hay que saber Que pues Ponen el corazón En lo que hacen Lo hacen Porque de verdad Les gusta Yo creo Que lo que Mencionó El de que No se vuelve tedioso Es porque Porque de verdad Aman lo que hacen Y eso es lo importante Así es Vale la pena Reconocerlo Que son unos jóvenes Entusiastas Y sobre todo Tenemos también Mucha gente Que los admira Fíjense que por aquí Nos están llegando Más saluditos Muchos saluditos Para ustedes Dice por aquí Un saludo A Dana García De Niño Alejandro García Tenemos aquí Este Uy Dice Salúdenme raza Niño Niño Alejandro García Salúdenme Saluditos Que los está viendo Por ahí Está visualizándonos Y también tenemos De Dulma Rosario Dice saludos A mi niña Luna María Díaz Luna ¿Dónde estás? ¿Quién es Luna? Ahí están Saluditos para Luna Ahí tiene sus fans Luna Luego dice Mónica Vega Les mando saludos A todo el equipo Muchas felicidades Luego dice Carlos Mata Cobos Dice saludos Para todos los que Intervienen en este Estupendo programa Ah gracias Saluditos para Rosy Ya te estaban esperando Rosy Bendiciones para usted Luego dice Mariana Moreno Feliz cumpleaños Fátima Fátima ¿Quién es Fátima? Ay mira Es cumpleaños Es su cumpleaños Bravo ¿Cuántos cumples? 14 ya Ay mira Felicidades Mero que te tocó En tu cumpleaños Venir para acá A compartir con nosotros Y todo una campeona Bueno Todos son unos campeones Así es Fíjate 14 añitos Y ya con sus medallas Colgando ahí en el cuello 7 ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes? 9 hasta los 17 años Fíjate nada más No pues muchas felicidades Chicos Todo mi admiración Luego dice Adam Pineda Torres Saludos a todo el equipo Especialmente A Patricio Pato Maldonado Ay salen los saludos Ustedes también pueden mandar saludos Si les gusta Si quieren mandar saludos En especial a alguna persona Aprovechen Es el momento Pueden hacerlo Así es Contesten los saluditos Si quieren contestarlos Por aquí Ustedes a ver Yo creo que tú Quieres mandar un saludo Te veo muy inquieto ¿No? Tú nena Un saludo para tu mamá Tu hermano Tu papá Tu familia A ver Alguien en especial Yo le mando saludos A mi familia Ah muy bien Ay que bonito Dice Camacho Domínguez Rafael Saludos a Ángel Camacho Ángel Ah Ángel Está presente Aquí tu familia Sí Luego dice Saraíde Hernández Lo más impresionante Es que los pequeños Nadan en aguas abiertas Signo de armillarse Oh Wow Wow Bravo chicos Eso no lo sabía Fíjate nada más Wow Tenemos por aquí Rafael Camacho Un saludo a mi niño Angelito ¿Quién es el angelito por aquí? Angelito Ay un ángel Un saludo a Adonai De parte de sus primas Isabela y Antonella Ok Tú eres Adonai Tú eres Adonai ¿Verdad? Ah muy bien Oye ¿Cómo supiste? Luego te acordaste del nombre No porque lo señalaste Y yo lo tengo al lado también El más pequeñito Te digo A ver Luego dice Saludos a Dani De parte de Cristina Sánchez Tenemos Saludos de Jackie Cobos Dice saludos a Dani Feliz cumple a Fátima Siguen llegando las felicitaciones Para Fátima Se va a volver muy popular Luego dice Mariana Moreno Un beso para Teresita ¿Teresita? Ay Teresita Hola Le mandan besitos Luego Mayra Cadena Güera dice Saludos a Agustín ¿Agustín? Agustín Bueno Tienen dos nombres por aquí ¿Verdad? Tienen dos nombres Agustín Adonai ¿Sí? Ay Tiene cara como de Tiene cara como de Yo no quería que lo supiera No pues sí Dice Sí, sí ¿Ya viste? Ya que Ay ni modo No, no es cierto No pongas esa carita Por favor Adrián Vega Por ahí Este pone un mensajito De que nos está Visualizando Muchas gracias A todos los que están Mandando sus saludos Gracias por sintonizarnos Y también por estar aquí Para presenciar El gran talento De estos jóvenes Que estamos aquí celebrando Así es A ver chicos Díganme Alguien que me quiera decir ¿Qué es lo más difícil Que tienen que hacer En una prueba de triatlón? Patricio Las dos medallas Traerse no es nada fácil Así es mi Rosy Pues estamos muy contentos De tener estos invitados Y ahorita nos vamos A un pequeño corte Y seguimos aquí En su programa Tardes de Estrella Más de un millón de veces Más de un millón de veces Se ha abierto este álbum Que para muchos Solo estará lleno de fotografías Para mí es más que eso Es un rincón lleno de recuerdos Momentos que me ayudan A imaginar que estoy ahí Te aseguro que nunca Dejaré de recordar Venir aquí a disfrutar Con mis seres queridos Hace que mis días De descanso sean Mi amor de verano Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta De género Además queremos Que las niñas y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos en este Buenas aventuras Gobierno del Estado En Coamex Tenemos una familia ¿Quién hace en qué parte de una quita? Cada vez somos malos Que nos vamos a este proyecto Tenemos presiones De ley Seguro Y imponadillas En Coamex Somos más que una empresa De seguridad Somos acapulco ¿Qué hora? Hoy tenemos un trabajo Y eso es garantizar Tu seguridad Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza Tu negocio No se ve Infórmate De nuestras promociones Anúnciate Con nosotros En Sur TV Si se ve Alina Reina Consulta para ti A especialistas En esos temas En los que todos Tenemos tanto en común En la vida Hay problemas Que separan A las personas Y personas Que se unen Para resolverlos Mi nombre es Alina Reina Y te esperamos En el programa Tanto en común Lunes, miércoles Y viernes De 4 a 5 de la tarde Por Sur TV Y continuamos En su programa Tarde de Estrella Seguimos en la entrevista Con el equipo De Triatlón Trixol Ellos quieren agregar Algo A ver chicos Díganos Muchas gracias a nuestros papás Que nos apoyan mucho Con este deporte La verdad Está muy padre Y O sea Los invitamos A que hagan deporte Así es Algo más chicas ¿Algo más chicas Que quieran comentar? La verdad Les va a gustar mucho Probar esta experiencia Porque no simplemente No simplemente es este Hacer Hacer deporte Hacer Te diviertes No es solo Estar así Entrenado Entrenado Entrenando Sino que También te diviertes Con mucha disciplina Claro Eso sí ¿Quién dijo que la disciplina Tenía que ser aburrida? ¿O no Lucil? Bien Nada más chicas ¿Algo más? ¿Algún saludito? Nada ¿A quién quieres mandarle saludos? A ver A José Luis Mi papá Cadena Ahí está el saludo Para el papá De Adonai ¿Verdad? José Luis Cadena Muy bien ¿Algo más? Quiero mandar saludos A mi papá Que me está viendo Desde la tele Saludos papá ¿Cómo se llama tu papi? Gabriel Gabriel qué? Díaz Gabriel Díaz Señor Saludos para usted Muy bien ¿Algo más chico? Quiero mandar saludos A toda mi familia Que me ha apoyado En todo El triaclón Que me ha dicho Que hacerlo Es lo mejor Porque Además de que te ayuda También te diviertes Y aprendes a convivir Claro Es muy importante Lo que dijiste ¿Algo más? Saludos A Rolando Arroyo Que nos está viendo También quería Mandar saludos A nuestra entrenadora Que Pues lamentablemente No pudo estar hoy Con nosotros Pero sabemos que Donde quiera que esté Pues nos está apoyando Y pues Infinitas gracias Porque pues ha sido La persona que nos ha guiado En este camino Y pues Sabe que la queremos todos ¿O no chicos? Así es Así es Un aplauso para ella Bravo Muy bien Y ahora Vamos a escuchar La armoniosa voz De nuestra compañera Lucir Marlene A ver aquí Con todo gusto Les voy a cantar Unas pequeñas melodías Espero que Viene muy guapa Además Oye Gracias No tanto como tú Leve Unas pequeñas Unas pequeñas Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero bien, aún te amo y creo que hasta más que allí La hiebra venenosa no te deja ver Me siento muy pelada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te pierdas y dime por qué No, 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 no Como fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes salí a escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Por favor, para quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad No, 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 no Tanta falta de querer Y cuéntame la verdad De piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue? Me dejaste de amar No podía soportar Tanta falta de querer Bravo, para lucir Que estondidito te lo tenías Muchas felicidades Gracias, gracias Muchas felicidades, cantas muy bonito Gracias mi Rosy, dedicado para todos ustedes Mi admiración para ustedes Pero tenemos otra canción, ¿verdad productor? Más información para todos ustedes Gracias, gracias 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 Gracias. 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 Regresamos con más de Lucille Marlene, aquí en Tarde de Estrellas. ¡Poloso! que mis días de descanso sean mi amor de verano. ¡Venganos en esta aventura! Gobierno del Estado En Coamex tenemos una familia. ¿Quién hace encercer parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos vamos a este proyecto. Tenemos presiones de ley, seguro y imponadillas. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos catapulteños. ¿Qué harás? Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, si se ve. Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Continuamos en su programa Tarde de Estrellas y están llegando más saluditos, mi querida Lucil, para los chicos del triatlón. Dice Sarai Hernández, hacer triatlón es un verdadero esfuerzo. Juntan tres disciplinas, nadar, pedalear y correr. Enhorabuena chicos de Trixol. Les desean todos los buenos deseos aquí. Jesús Eliel Núñez Casarrubias, saludos a Yuxil. ¿Quién es Yuxil? Muy bien, esta pequeñita tampoco quiere hablar, pero ahorita la vamos a hacer que hable. Ok. Mayra Cadena, dice pregúntenles en dónde entrenan. Es lo que estábamos preguntando en el corte y ellos se van a entrenar al mar abierto también, ¿verdad? No, es mucha disciplina la verdad. Rosina Rojas, felicidades y saludos a la entrenadora Xochitl Vera. Muy bien. Jesús Eliel Núñez, excelentes invitados, unos niños muy dedicados en todos los aspectos. Y saludos también a Yuxil. ¿Quién es? A ver, Jesús Eliel, ¿es tu papá? A ver, mándale un saludito a tu papá. Le quiero mandar saludos a mi papá que me está viendo en la tele en mi casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Michelle Rebolledo, saludos a Ángel de parte de su tío Rudy y su tía Irma desde Manzanillo, Colima. Miren dónde te están viendo, Ángel. ¿Qué les tienes que decir a tu familia ahí en Manzanillo, Colima? Bien, muchas gracias por el saludo que me han mandado desde allá hasta Cacapuco y muchas gracias. Así es, muchas gracias. Gabriela Díaz, dicen que son el mejor equipo, pon un corazoncito. Ay, felicidades. Mirta Díaz, saludos a Luna Díaz de su tía Mirta Díaz. ¿Quién es Luna? Muy bien. Gabriela Díaz, equipo Trixol, Jackie Cobos, el mejor equipo de triatlón, Trixol y la mejor entrenadora, Xochitl Vera. Gabriela Díaz, saludos a mi hermana Luna. ¿Es tu hermanita? Muy bien, muy bien. ¿Algo más, chicos, que quieran agregar? A ver. Aparte de coleccionar saludos, porque ya todos están recibiendo aquí muchos saluditos, pero nadie manda, ¿eh? Ya las están coleccionando, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, pásense el micrófono. Mayra Cadena, saludos a la tía Sandra de Adonai desde Veracruz. Mira, están pagando saludos. Veracruz, ¿eh? ¿Desde allá te están viendo, chiquillo? Eso, mira. ¿Qué tienes que decir a tu tía que te está viendo desde Veracruz a ver? Un saludo para ella y también para mi tío Pepe y nuestro tío Mario. Muy bien. Ay, ya se acordó de más gente, ¿no? Si hay mucha gente hay que saludar y yo no sé por qué no se acuerdan de nadie estos amigos. Yo nunca quiero hacer lista porque digo, no, si menciono uno voy a tener que mencionar muchísimos. Así es, chicos, te explayense, ¿eh? Pueden mandar sus saludos, sus felicitaciones, saludar a alguien en especial. Ha sido difícil para ustedes este camino del triatlón. ¿Alguna anécdota que nos quieran comentar? A ver, cuéntenos. A ver, Ángel, Ángel, Ángel quiere hablar. A ver, dinos, para ti, ¿qué fue lo más difícil? ¿Has tenido alguna anécdota en el triatlón? No. ¿Ninguna? ¿Nunca te has caído y te has tropezado? A ver, cuéntenos. Me he caído a veces en la bici. Cuando comencé me he caído muchas veces. Ahora como que ya la estoy comenzando a aprender a manejar, ya casi ya no me caigo. Muy bien, muy bien. Muy bien, aquí tenemos a otra compañerita que quiere platicarnos experiencia. Pues, este, estábamos rodando y había como graba, entonces me caí y pues mi compañera Fátima venía atrás de mí, entonces como que estiré mi brazo y ella me pasó encima del brazo, pero todo bien. No, 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 para nada, no se me quebró. A ver, aquí la compañera también nos va a platicar su experiencia más difícil, a ver. Pues, la verdad yo hasta ahorita no me he caído en la bicicleta, pero al intentar aprender en la bici fue muy difícil. Tener el control sobre ella, porque te puedes derrapar fácilmente. Y algo muy importante, que tienes que agarrar muy bien el manubrio, porque eso evita o te ayuda a que no te caigas y si te caes no sea tan fuerte el golpe o algo similar. Creo que han tenido más experiencias con la bicicleta, ¿verdad? Pero a quién no les sucede, porque yo también cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, la primera vez que me soltaron, ¡uh! Me fui, adiós bicicleta. Pero ya después se hace más fácil y es una buena disciplina, es un muy buen deporte la bicicleta, Lucía. Así es, mi Rosy, oye, ¿me recordaste por qué tengo estas marcas en las rodillas, eh? ¿Por qué? No, pues, mírame a mí. O sea, sí, cuando estás tú chiquito y quieres aprender en la bici, yo creo que uno se aboraza y dice, ¡ay, sí puedo, sí puedo! Y a la mera hora, ¡tach! Y mucho depende de la confianza que le den el entrenador, el que te acompaña. A ver, cuéntenos, ¿cómo es su entrenadora? ¿Les exige? ¿Es muy disciplinada? A ver, díganos. Por primera vez quiere hablar él. A ver, nena. Pásale el micrófono, córrele, córrele, antes de que se arrepienta. Cuéntanos. Es muy buena entrenadora, a veces no regaña, pero hace que lo hagamos mejor. Y a mí me regaña muchas veces porque a veces algo lo hago mal, pero lo corrijo, gracias a la maestra. Yo ya sé por qué te regaña. Te das una idea. Lo regaña porque habla mucho, no es cierto. Ay, Rosy, pues. Estoy en lo correcto, no es cierto, nene, es una broma, perdón. Muy bien, a ver, ¿hay alguien más que quiera decir algo sobre su entrenadora? Por aquí, ella. A ver, que gracias a ella ahora estamos donde estamos, que ya somos un equipo mejor y que ya podemos seguir adelante sin importar qué. Muy bien, nena, felicidades. También es muy lindo ver los pensamientos que tienen los niños acerca de la persona que los está guiando en este difícil camino, ¿no? Es muy bonito. No, y también felicitaciones para los padres porque son los que los impulsan, los que los llevan a los entrenamientos, los que se preocupan porque sus hijos estén en buenas condiciones físicas, porque hacer deporte les da un plus. La verdad, mejora su condición física, mejora su salud, su autoestima, su estética y les ayuda mucho. Felicidades a todos los padres de estos niños por querer e impulsar a sus hijos a ser mejores personas con el deporte, mi querida Lucía. Así es, y ya que platicamos anécdotas difíciles, yo creo que hay que platicar por lo menos una buena. ¿Cuál ha sido la mejor anécdota que has tenido? A ver. Pues, fíjate que fue hace poco que fuimos a nadar al mar, tener que convivir con la naturaleza, porque nunca sabes que te vas a encontrar, el mar es inmenso. Entonces, yo creo que vencer esos miedos, yo creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido, porque, pues, el mar es maravilloso y yo creo que tenemos que saber apreciarlo. Muy bien, ay, qué bonito, de verdad, es hermoso porque también tienen esa oportunidad de convivir, de aprender más de su entorno. ¿Y en qué playa hacen deporte? ¿En qué playa nadan? ¿Alguien que me pueda contestar? Este, nada, vamos en la Copanocha, en la Langosta, en el Hasta Bandera, o sea, en casi todas. Muy bien, varían las playas, no tienen una fija, van a varias, conocen muchas playas de Acapulco, me imagino. Pues, por eso comentaba una de ellas, ¿no?, que esa parte de divertirse, yo creo que también se divierten en esas salidas, aparte de que nada, no, hombre. Eso, de verdad, me ha llamado muchísimo la atención, a ver si no me animo por ahí a unirme a ese equipo o pasar con ustedes el triángulo. Así es, van a tener otra integrante más próximamente. Sí, 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 ya, lo estoy pensando seriamente. Bueno, chicos, ha sido un placer tenerlos con nosotros, estamos muy contentos de que hayan venido a visitarnos. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos sus experiencias y a ver cuándo los volvemos a ver, a ver si nos vemos ahí en el entrenamiento, ustedes y yo. Así es, chicos, sigan adelante y que sigan cosechando éxitos, que esto nada más es el principio de muchos éxitos que puedan alcanzar. De verdad, los felicito por hacer gran trabajo a ustedes, a su entrenadora y a sus padres, porque son los que los motivan. Así es, chicos, y ahora despídanse porque ya nos vamos. Así es, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Esto fue Tarde Estrellas, hasta la próxima. Así es, sintonícenos y sigan nuestro Facebook, Tarde Estrellas. Nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!